Por las cosas del edad Por lugar de mi verdad te fuiste ayer Dejaste en mi brazo un amanecer Y ahora dicen por ahí Que cambiaste hasta tu forma de vestir Que alguien adorna con tu sonrisa Ya no me mandes así Ya no me quieres perder Ahora ya es mi tarde Si quieres volverme a ver Inventame Y obligarle a que te ame como yo Construí con tus años de existir Y has de sentir Lo que en mi te gustó Inventame Y dale como a mi un beso a él A ver si se te eriza igual a pie Inventame Inventa lo que un día pudimos hacer Y ahora dicen por ahí Que cambiaste hasta tu forma de vestir Que alguien adorna con tu sonrisa Ya no me mandes decir Que no me quieres perder Ahora ya es mi tarde Si quieres volverme a ver Inventame Y obligarle a que te ame como yo Construí con tus años de existir Y has de sentir Lo que en mi te gustó Inventame Y dale como a mi un beso a él A ver si se te eriza igual a pie Inventame Inventa lo que un día pudimos hacer ¡Ay no más!